¡Hola, chicos! ¡Creo que esta es la casa de Stacy! ¿Quién está ahí? ¿Qué es eso? ¡Hay algo adentro! ¡Vamos a abrirla! ¡Hola! ¿Dónde estoy? ¡Mi pequeña! ¡Papá! ¡Vamos a quedárnosla! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Oh, de acuerdo! ¡Tómala! ¡Álzala! ¡Mira lo tierna que es! ¡Oh! ¡Mira lo que hizo esta gata! ¡Me aruñó! ¡Oh! ¡Necesitamos llevar a esta gata a la peluquería! ¡La llevaremos! ¡Vamos a la peluquería! ¡Hola! ¡Oye, no me toques! ¡Déjame dormir! ¡Vete de aquí! ¡Me están arreglando las uñas! ¡Me encanta! ¡Llevémoslo! ¡Oh, guau! ¡Mira lo grande que es este gato! ¡Oye, oye! ¡Ten cuidado! ¡Ahora limpia mis orejas! ¡Qué bien! ¡Papá! ¡Llevemos el perro! ¡No, no, no! ¡Llévenme, por favor! ¡Qué gata tan hermosa! ¡Vuelve pronto por aquí! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Ya vamos para la casa? ¡No! ¡Necesitamos comida y juguetes! ¡Oh, de acuerdo! ¡Oh, quién diría que tener un gato necesita tanto trabajo! ¡Papá, mira! ¡Compremos este gato ya! ¡De acuerdo! ¡Ese está bien! ¡Papá, compremos este vestido! ¿Cuánto? ¡Por favor! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Juguetes! ¡Lo llevaremos! ¡Mmm! ¡Oh, por Dios! ¡Esto es muy costoso! ¡Esta casa también! ¡Está bien! ¡Esto es lo último que llevaremos! ¡Sí! ¿Y estas medias? ¡No! ¡Ya es suficiente! ¡Está bien! ¡Papá, mira esto! ¡Sí! ¡Son casas muy bonitas para los gatos! ¡Llevémosla! ¡No! ¡Mi corazón no soporta más, Stacy! ¿Qué tal una serpiente? ¡Qué cosa tan desagradable! ¡Pájaros! ¡Oh, loros! ¡Me encantan los loros! ¡Papá tonto! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Por fin estamos en casa! ¡Ahora vamos a comer! ¡Delicioso! ¡Me gusta mucho! ¡Sabe muy bien! ¡Soy muy hermosa! ¡Nunca había estado tan hermosa! ¡Ahora juguemos! ¡Me gusta este lugar! ¡Me quedaría en este lugar por siempre! ¡Stacy! ¿Cómo se llamará la gata? ¡No lo sé! ¡Chicos! ¡Escríbanme en los comentarios cómo llamar a mi gata! ¡Nunca! ¡No lo sé!